Bienvenidos a Profesional PC Review de tecnología y en el video de hoy les voy a enseñar por qué gotea mi aire acondicionado o por qué gotea mi unidad interior, que es del aire acondicionado y bueno chicos, una de las causas de que nuestro aire acondicionado gotee nuestra unidad interior, que es la que está en el interior de la habitación donde está el evaporador, que es este la razón de que gotee es que tengamos la bandeja de desagüe tapada esta bandeja no está tapada, pero la mostré para que tengan en cuenta que si la tienen sucia de barro, ella se tapa y ¿qué va a pasar? se va a inundar todo eso y el agua se va a filtrar por la carcasa de la consola o de la unidad interior y eso va a producir que gotee y bueno, otra, la segunda causa es que tengamos la otra bandeja de desagüe como verán, aquí tenemos dos bueno, esta es la principal, esta es la que recoge toda la del evaporador la del serpentín de aquí adelante y atrás tenemos otra que es la que recoge el agua del serpentín de atrás que es la que está, el serpentín que está adentro, más adentro la que está oculto que no lo vemos y eso, como verán, esa bandeja se encuentra por aquí y ya se lo voy a mostrar porque es que está adentro, tapada, tapada, por aquí por aquí está, como verán, algo blanco que se ve ahí es eso aquí se ve, aquí se ve, como verán, aquí está eso blanco que ven allá es la caída de desagüe, de la bandeja de desagüe la parte de atrás y esa parte de desagüe viene a caer aquí y si esa bandeja está tapada, ¿qué va a pasar? se va a inundar también y el agua se va a filtrar porque el paso del agua de la bandeja de desagüe de atrás hacia la de aquí no hay paso y el agua se va a inundar se va a pasar, obviamente, y eso pues, tienen que tener en cuenta que para revisar si la bandeja de desagüe de atrás está tapada tenemos que desintalar o quitar completamente o desarmar la unidad interior porque es difícil entrar a la bandeja de desagüe atrás y bueno chicos, otra razón es que tengamos el serpentín obstruido completamente o que tengamos el serpentín obstruido el que está oculto, que está atrás, como dije anteriormente cuando el serpentín complejo, vamos a hablar por paso el primero es el serpentín en general si tenemos un serpentín, un evaporador, el serpentín evaporador totalmente sucio esto va a hacer que se congele el aire acondicionado también hace que baje el rendimiento pero, al momento, si ponemos, por ejemplo, el aire acondicionado en la temperatura de 18 grados esto va a hacer que se vaya congelando y a veces se vaya apagando pero en este caso de que la temperatura apague porque cuando el sensor de pozo detecta que la temperatura está demasiado fría va a apagar para que no llegue el refrigerante líquido al compresor eso va a hacer que cuando apague todo el frío y la tubería cuando se congela todo eso, cuando se esté descongelando, se esté condensando va a botar agua por debajo de la consola por donde está la tubería como verán, aquí les voy a mostrar una tubería de un nuevo evaporador como verán, cuando bota agua a veces gotea por la tubería cuando el aire acondicionado está por la pared o sea, en la tubería va a botar agua por aquí ya que esto se congela porque no se produce el intercambiador de calor aquí, en el serpentín para un resumen como tal un resumen más que todo cuando se congela toda esta tubería se congela toda esta tubería también se congela la tubería que viene de atrás o sea, del compresor para acá o la que viene del compresor o la que va de aquí para allá no, la del evaporador al compresor y va a hacer que gotee la unidad por debajo porque a veces la tubería está por debajo o si está por el izquierdo está por la derecha en este caso está a la derecha va a gotear la tubería y eso va a hacer que no dañe la pared lo que tengamos abajo del equipo de aire acondicionado bueno chicos y bueno estas son las causas comunes que tenemos en este aire acondicionado split porque en aire de ventana no tenemos eso y bueno si tienes alguna duda me pueden comentar en el video o entrar en el link de mi página oficial de Facebook y comentarme cualquiera duda que tengas y bueno si te gustó este video me puedes dejar un like y comentar si te funcionó este problema esta solución o si te ha pasado este problema y bueno suscríbete para no perderte de ningún video que yo suba activa la campanita y activa recibir las todas las notificaciones de mi canal para que cuando suba un video te notifique y lo veas y bueno chicos nos vemos en el próximo video adiós adiós